Y Richard, ahora si que no dejas mas la cumbia eh Mi amor, mi dulce amor, no puedo comprender Si te ame demasiado no supe quererte, no lo puedo entender Solo se que ya no estas, que ya no tengo tu amor Quisiera que me explicaras tu, cual fue mi error Si no comprendí tu forma de amar, perdoname, perdoname Fue mi error, si no supe darte la felicidad Perdoname, perdoname, mi dulce amor Si te quise tanto no puedo entender, explícame Porque hoy no estas aqui Música Mi amor, mi dulce amor, no puedo comprender Si te ame demasiado no supe quererte, no lo puedo entender Solo se que hoy ya no estas, que ya no tengo tu amor Quisiera que me explicaras tu, cual fue mi error Si no comprendí tu forma de amar, perdoname, perdoname Fue mi error, perdoname, perdoname, mi dulce amor Si te quise tanto no puedo entender, explícame Porque hoy no estas aqui Música 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 Música